Hola como andan banda? Pues bienvenidos a este es su canal camisas y gorras y pues como ya vieron en el titulo del video hoy les traigo la comparación de los tenis Nike Doms Fifter 6 y la comparación de los Nike Doms Fifter 7 aquí los tenemos banda, esta es la sexta generación y esta es la séptima generación el más nuevo que ha salido, la séptima generación de este Nike Doms Fifter aquí vemos, aquí es el 7 y aquí está el 6 compararemos, haremos la comparación de estos tenis, como han cambiado de la generación 6 a la generación 7 es un cambio bastante notable banda y a continuación vamos a revisar las diferencias que hay y pues quiero empezar primero que nada con lo de enfrente banda, chequense aquí vemos que la versión 6 trae este plástico aquí, cosido, como pueden ver ustedes y aquí vemos que el 7, la versión 7 de este tenis es prácticamente tela, no tiene ni ningún tipo de plástico aquí obviamente tiene lo mismo aquí, este aquí en negro y pues ahora vamos a ver lo de lado banda aquí vemos que tiene aquí también como plástico banda aquí y aquí vemos que el logotipo Nike viene, como les diré banda, viene como pegado por así decirlo banda si chequense aquí, hagan saber y vemos que aquí en esta, en la versión 7 el logotipo Nike viene por así decirlo, impreso en el zapato banda si te dan cuenta no tiene o sea, está impreso prácticamente, está pegado prácticamente al zapato banda y pues al reverso vemos que también han cambiado demasiado aquí vemos este plástico también aquí por aquí atrás banda en la parte del talón y vemos que este no lo tiene tampoco banda y la suela sí ha cambiado bastante banda chequense aquí tienen el logotipo Nike aquí en grande y este lo tiene aquí no sé si se alcanza a ver aquí lo tiene y la suela es mucho más diferente lo único que tienen iguales son estas como formas de zig zag este también lo tiene banda, chequense y pero también hay que darnos cuenta de que estos tienen cuatro no sé si se alcanza a ver bien aquí tienen cuatro y este nada más tiene dos chequense en lo demás pues sí, prácticamente son iguales la suela está en negro y en blanco también y otra cosa que vemos banda es muy diferente que aquí dicen la versión 7 dice Nike Running y vemos que la versión 6 nada más dice Nike aquí en color blanco en color blanco, perdón y pues por adentro pues prácticamente es lo mismo banda está cubierto por plantilla YTC, muchas cosas y aquí vemos obviamente cambia el nombre Nike Donfisher 6 aquí dice Nike Donfisher 7 y pues realmente a mí el modelo que me gusta más es la séptima generación realmente Nike cambió mucho este zapato de la generación 6 a la 7 hizo un cambio drásticamente muy bueno me gusta mucho más este modelo banda y quiero saber cuál modelo les gusta más a ustedes banda déjanlo aquí en los comentarios y espero les haya gustado mucho esta comparación denle like al video banda y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.